vamos a colocar el capotraste en el traste número 1 y vamos a hacer los siguientes acordes vamos a tocar do mayor con novena adicionada y sol mayor el rasgueo van a ser únicamente corcheas que las vamos a tocar hacia abajo pero a diferencia de las agrupaciones normales de las corcheas que son de dos en dos vamos a hacer grupos de tres, tres y dos corcheas y vamos a acentuar la primera corchea de cada grupo de esta manera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 para acentuar vamos a apretar las cuerdas y cuando no estemos acentuados vamos a dejar de apretar pero sin dejar de tocar las cuerdas para que se escuchen un poco apagadas y se escucharía así 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1 Cuando trae la guitarra eléctrica hacemos otro tipo de rasgueo y este rasgueo es así. Vamos a tocar abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, de esta forma. Obviamente va a ser rápido. Ahora varias veces. Los acordes que vamos a utilizar durante la canción son los de la escala de sol mayor. Pero eso no quiere decir que estemos en la tonalidad de sol mayor. Más bien estamos en sol sostenido mayor o mejor dicho en su enarmónico la bemol mayor. Y es por eso que utilizamos el capo traste para de esta manera poder ocupar los acordes de la escala de sol mayor. Pero manteniendo la tonalidad natural o la tonalidad original que es la bemol mayor. Entonces los acordes van a ser los siguientes. Sol mayor. La menor. Pero vamos a hacer un la menor siete. Si menor. Do mayor. Pero con la novena adicionada. Re mayor. También vamos a ocupar re sus cuatro. Y por último mi menor. Para la parte del verso vamos a marcar únicamente los acordes. Y en partes específicas vamos a hacer el segundo rasgueo que hemos aprendido. Y se escucharía así. Muéstrame tu camino hoy Señor. Santifícame dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti. Con mi forma de vivir. Que tu reino venga a mí. Esto se va a tocar dos veces. Pero en la segunda vez al finalizar vamos a hacer el re mayor. Luego re sus cuatro. Y regresamos al re mayor. De esta forma. Con mi forma de vivir. Que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento. Aquí estamos en la parte del coro. Y en el coro vamos a hacer el segundo rasgueo que hemos aprendido. Y se escucha así. Postrado en mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad te enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura. Que tanto soñé he encontrado en ti. La razón de mi existir. Te pertenezco Señor. Aquí tocamos nuevamente la parte de la introducción pero solamente una vez. Y después de ahí vamos a tocar el verso y el coro. Y después del coro vamos a hacer el puente. El puente lleva estos cinco acordes. Vamos a hacer do mayor con novena adicionada. Después mi menor, re mayor, sol mayor y si menor. Esto se va a tocar cuatro veces. Y lo vamos a hacer con el rasgueo del inicio. Te pertenezco Señor. Te pertenezco Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo. Aquí tocamos nuevamente el coro. Solamente que esta vez vamos a hacer el mismo rasgueo para la mitad del coro. Y el otro rasgueo para la segunda mitad. Y después de aquí vamos a hacer la parte final. Que se parece muchísimo al puente. Se toca cuatro veces los cinco acordes. Solamente que al final en la cuarta vuelta vamos a omitir el acorde de Si menor. De esta forma. Te pertenezco Señor. Te pertenezco Señor. Te pertenezco Señor. Te pertenezco Señor. ¡Gracias!